El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, mejor conocido como Chupeta, uno de los testigos clave en el juicio contra el Chapo Guzmán. Era un hombre que siempre lo tuvo todo, sin embargo su ambición por ser multimillonario antes de cumplir 30 años lo llevó al mundo de las drogas. Pero su final no fue como lo esperaba, pues su pareja lo delató y hoy se encuentra bajo las rejas. El capo colombiano nació en una familia muy pudiente, lo que le brindó la oportunidad de haber estudiado en las mejores escuelas. Incluso estudió la carrera de economía en una prestigiosa universidad en Bogotá, pero su objetivo era muy ambicioso, pues quería obtener mucho dinero y de la forma más rápida y fácil posible. Es por ello que decidió incursionar en el tráfico de drogas para cumplir su más anhelado sueño antes de que llegara al tercer piso. Fue tras la muerte del capo de la droga, Pablo Escobar, que el chupeta se convirtió en el distribuidor principal de cocaína en Colombia. Chupeta adquirió ese apodo por su familia debido al dulce rostro que tenía cuando era niño, pues sabía que para sobrevivir en el mundo de la droga debería de someterse a varias operaciones en su rostro. Además que era conocido por delatar a sus cómplices, también era conocido como el colombiano de las mil caras. El chupeta en el juicio del chapo. Foto, apé pero finalmente parece que la vida le aplicó el karma, pues su pareja, un exoficial de la Armada Nacional, de acuerdo con lo que informó Infobae, lo traicionó y lo entregó a las autoridades estadounidenses. General, pasó que me enamoré de chupeta y fui su pareja muchos años. Pero le voy a decir una cosa, me traicionó, me dejó y por eso quiero verlo arruinado, dijo el novio. El capo de la droga chupeta fue extraditado a Estados Unidos por el cargo de narcotráfico. Recibió 55 años de condena.